Iniciamos el mes de marzo con las mejores noticias para nuestras familias del distrito de Barranca Bermeja del área rural. Vamos a llegar con el programa Eduva Mejora para intervenir, baño, patio y cocina. En este mes vamos a iniciar esa convocatoria con más de 100 familias que van a tener la oportunidad de ver mejorada su calidad de vida y así devolverle ese aporte que estas familias campesinas le hacen al distrito de Barranca Bermeja.